El Señor de los Milagros Ayúdame en esta vida, ayúdame a avanzar Señor de los Milagros, oh Padre Celestial Ayúdame en esta vida, ayúdame a avanzar Perdóname los pecados, las faltas que cometí Yo quiero seguirte Padre, yo quiero servirte a ti Perdóname los pecados, las faltas que cometí Yo quiero seguirte Padre, yo quiero servirte a ti En esta vida Señor, yo no puedo estar sin ti Tú eres mi Santa Luz, que ilumina mi existir En esta vida Señor, yo no puedo estar sin ti Tú eres mi Santa Luz, que ilumina mi existir Ilumina mi camino, ilumina mi Señor Para ayudar a todos, para ayudar tu amor Para ayudar a todos, para ayudar tu amor Hoy esperamos en ti Señor de los Milagros Tú sanas a los enfermos Y nos das tu bendición Tú sanas a los enfermos ¡Gracias por ver el video!